bien chicos bienvenidos una vez más a esta asignatura innovación y creatividad empresarial como ya me conocen mi nombre es adriana lara su docente tutora y guía y en esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre las cadenas de valor bien entendemos por cadenas de valor que son esas herramientas estratégicas que nos sirven y son usadas para analizar las actividades de una empresa y asimismo identificar sus fuentes de ventaja competitiva bien la cadena de valor parte del concepto de que la empresa debe crear valor en los productos y servicios que ofrece a sus clientes así que cabe preguntarse de qué se trata o a qué se refiere ese valor bien cómo podemos añadir ese ese valor a un producto entonces tenemos que podemos hacerlo mediante un costo un margen y de ahí procederá la parte del valor un concepto fundamental de la teoría de porter es el del margen el margen es ese valor que todos los productos y servicios de la compañía tienen desde el punto de vista de los clientes menos los costos sí entonces podemos decir que este valor o que esas actividades de valor se indican desde que el punto de vista de la competencia es ese valor lo que hace que la gente esté dispuesta a pagar por lo que nosotros les ofrecemos ya sea en ese producto o en ese servicio el valor se mide por los ingresos totales reflejo del precio que se cobra por el producto y de las unidades que logramos vender la meta aquí de una estrategia genérica es generar a los compradores un valor que claramente supere su costo como lo hacemos tenemos el margen los costos de producción y ese valor agregado esa cantidad que los cobradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona en este producto bien o ya sea el servicio bien continuemos las cadenas de valor están constituidas por nueve categorías en las que se muestra cómo puede construirse claramente una cadena de valor reflejando las actividades que lleva a cabo asimismo también muestra la forma en que estas actividades constan están conectadas entre sí y con las de los proveedores de los canales además de ellos los compradores repercuten estos eslabones en la ventaja competitiva entonces cuáles son esas nueve categorías que tenemos aquí en la cadena de valor este es un ejemplo de cadena de valor del sector industrial podemos decir que las materias primas calidad y garantía de ese suministro que estamos ofreciendo seguido del producto de escala esa marca dándole claramente garantía esta calidad posterior a ello garantía en la entrega de los pedidos seguido de esto el conocimiento del consumidor y a esto se le sume a esto se le suma las materias los fabricantes mayoristas retail y todos los consumidores que finalmente son quienes quienes adquieren el producto bien continuemos en cuanto a las actividades de apoyos si tenemos este diagrama explicativo de la cadena genérica de valor deporte sí que creó inicialmente entonces en cuanto a la infraestructura de la empresa podemos decir que consta de una administración de recursos humanos desarrollo tecnológico claramente el abastecimiento y de allí tenemos en cuanto al margen toda la logística interna las operaciones la logística externa la mercadotecnia y las ventas y por último posterior a ello el servicio bien porter divide las bases del funcionamiento de la organización en dos tipos si en dos tipos de actividades primarias y de apoyo las actividades primarias son logística internet e interna operaciones logística externa marketing ventas y claramente el servicio que ofrecemos estas en cuanto a las actividades primarias que ofrecemos nosotros como entidad en cuanto a las actividades de apoyo podemos decir que estas incluyen ese desarrollo tecnológico esa administración de los recursos humanos adicional a ello la infraestructura de la empresa y a diferencia de las actividades primarias las actividades de apoyo no agregan valor de forma directa al producto al o al servicio sino que refuerzan las capacidades de las actividades primarias para agregar precisamente ese valor que va a tener nuestro producto servicio o bien bien chicos hasta aquí esta primera parte en cuanto al concepto y las características de las cadenas de valor nos vemos los invito a que estén atentos a la segunda oportunidad donde vamos a continuar con el tema en la segunda parte del tema cadenas de valor hasta pronto